Una reflexión para todos los ecuatorianos. La creencia general es que Gutiérrez no servía, tampoco Palacio. El que está ahora tampoco sirve para nada, y el que venga después tampoco servirá. Por eso estoy empezando a sospechar que el problema no está en lo corrupto de Maguad, en la ineptitud de Bucaram, o en lo autoritario de Correa. El problema está en nosotros, sí, nosotros como pueblo, en nosotros como materia prima de un país. Porque pertenezco a un país donde la viveza es la moneda que siempre es valorada tanto o más que un oro. Un país en donde hacerse rico de la noche a la mañana, es una virtud más apreciada que formar una familia a largo plazo, basada en valores y respeto a los demás. Pertenezco a un país en donde lamentablemente los periódicos jamás se podrán vender como se venden en otros países. Es decir, poniéndolo en máquinas en las aceras, donde uno paga por un solo ejemplar y saca un solo periódico, dejando los demás en donde están. Pertenezco a un país en donde las empresas públicas y privadas son papelerías particulares, donde sus empleados deshonestos se llevan para su casa hojas de papel, borradores, bolígrafos, lápices y todo lo que les pueda hacer falta para la tarea o para la escuela de sus hijos. Pertenezco a un país donde la gente se siente triunfar si tiratea la señal de cable del vecino. Un país donde la gente inventa a la hora de declarar sus impuestos para pagar menos o no pagar nada. Un país donde la impunidad es un hábito, en donde los directivos de las empresas no generan ningún capital humano, en donde no hay interés por la ecología, en donde las personas tiran la basura en las calles y luego reclaman al gobierno por no dar mantenimiento a la alcantarilla. Un país en donde no existe la cultura por la lectura, donde no hay conciencia ni memoria política, donde no hay interés por la economía, porque sólo les interesan Antonio Valencia y la selección ecuatoriana. Un país donde nuestros asambleístas trabajan pocos días al año y cobran todos los demás como si fueran altos ejecutivos. Pertenezco a un país en donde las licencias de conducir, los certificados médicos, la residencia e incluso hasta la ciudadanía ecuatoriana, se pueden comprar sin hacer ningún tipo de examen. Pertenezco a un país donde puede subir al bus una persona de edad muy avanzada o una mujer con un niño en brazos, y el que viene sentado en el asiento especial para estas personas, se hace el dormido para no dárselo. Y si alguien reclama, se levanta para darle un golpe o decirle una mala palabra. Un país en el cual el derecho de paso es para el automóvil y no para el peazón. Un país en donde la gente está llena de faltas, pero disfruta criticando a sus gobernantes y a los políticos. Mientras más le digo corrupto a Correa, mejor soy yo como persona, a pesar de que apenas ayer compré discos y ropa pirata. Y además de eso, me consiguieron todas las preguntas para el examen de mañana. Mientras más le digo falso a Correa, mejor soy yo como ecuatoriano o ecuatoriana. A pesar de que apenas esta mañana, me tumbé a un cliente a través de un fraude. Me fregué a mis empleados sin pagarles las horas extras. ¡Ya basta! ¡Por favor, ya basta! Como materia prima de un país, tenemos muchas cosas buenas, pero nos falta mucho para ser los hombres y mujeres que nuestro país necesita. Porque esos defectos, esa viveza criolla congénita, esa deshonestidad, esa falta de calidad humana, más que Gutiérrez o que Correa, es lo que nos tiene real y francamente fregados. Lo siento mucho, porque así Correa renuncia hoy mismo, el próximo crecida tendrá que seguir trabajando con la misma materia prima defectuosa. No tengo ninguna garantía de que alguien más lo pueda hacer mejor, porque en lugar de tomar nuestros destinos en nuestras manos, siempre estamos esperando que alguien nos señale un camino destino. Tenemos primero que erradicar los vicios que tenemos como pueblo, y después empezar a cambiar nosotros solitos como ecuatorianos. Por eso es que nadie servirá. Ni sirvió Bucarán, ni sirvió Gutiérrez, ni sirvió Palacio, ni tampoco va a servir Correa. ¿O qué? ¿Necesitamos un dictador para que nos haga cumplir la ley por la fuerza y por medio del terror y el miedo? Aquí hace falta otra cosa, algo más inteligente que cacerolazos o bloqueos, paros o machetes. Y mientras esa otra cosa no empiece a surgir desde abajo hacia arriba, desde arriba hacia abajo, del centro para los lados o como sea, seguiremos igualmente condenados, igualmente estancados, igualmente jodidos. Y no importa para dónde te vayas, así te vayas para Europa, para Canadá, para Estados Unidos, dondequiera que vayas, siempre llevarás al Ecuador dentro de ti. Si no cambias tu forma de pensar, estés donde estés, seguiremos igualmente fregados. Porque es muy sabroso ser ecuatoriano y vivir a la ecuatoriana, pero cuando esa ecuatorianidad autóctona empieza a hacerle daño a nuestras posibilidades de desarrollo, ahí la cosa cambia como nación y como país. Ya que a un nuevo presidente con los mismos ecuatorianos tampoco podrá hacer nada. Siempre ayudamos al débil o al desvarido por lástima, porque nos sentimos igual de pequeños. Fiesta Nacional por un segundo lugar, héroes nacionales a quienes ganan algo, porque nosotros mismos jamás creemos que vamos a ganar nada. Tenemos que reflejarnos en los triunfos de otros, porque los nuestros son muy escasos. Admiramos la mediocridad mediante programas de televisión nefastos y francamente tolerantes con el fracaso. No nos damos cuenta de que en lugar de buscar nuevos mercados y apoyar al interno, estamos esperando inmóviles que China nos arrase. Y en menos de 25 años, China será la potencia mundial. Y aquí, en Ecuador, no habrá empleos para nuestros hijos. Pero somos un pueblo de malas copias que no creamos nada original. ¿Cómo somos los ecuatorianos? Vendemos petróleo crudo e importamos gasolina cara. Pero, viva la soberanía. Pobres y jodidos, pero muy soberanos. Después de este mensaje, francamente he pensado en buscar al responsable. No para castigarlo, sino para exigirle, sí, exigirle, que mejore su comportamiento en beneficio de nuestro país. He decidido buscar al responsable de que el Ecuador esté fregado y estoy seguro que lo voy a encontrar. Esta misma tarde, cuando me mire en el espejo, y ahí estará. No necesito buscarlo en otro lado. Y le voy a exigir, le voy a suplicar si fuera necesario, que me ayude a ser un Ecuador mejor. Gracias.